Me encanta que a les haya comprado cosas que no sirven 6 mil sims mano, mano te gano Ustedes saben que es lo que esta asi Y esto es una de las cosas que compre Mira Eso es un palo Eso es un palo Se ve potente Podemos probarlo ahora Se ve mas potente que ese Se ve mas potente pero no se si se ve mas potente Ya se ve mas grandito Hola Tiktok, mira Tiktok vengan para Twitch Alondriza Para que puedan ver todo con mejor Me escuchan Hola Vamos a jugar algo Ah su live SOP no? Pero eso ahorita o después Pues son Poco entonces se la cayo Y luego le dijan a A una chama y mary Que le di a su rosita Una rosa, una rosa Quiero que me de bailes Pero que va el Dejo el telefono cargando Y a ratito Papi chorea un fono Me quedo el mio Me quedo el mio que Nooo Te doy una rosita Pero bueno Ese me roba ayer Guarda tu fono mano Me echo un baño en ataque Gente porque Juzgan a la gente sin conocer Porque critican También salve un momento Hermanos se dice gracias Se dice gracias Dime gracias papi Dime gracias papi Dime gracias papi El men que me mandaba manada en trobo Jajaja Gracias Dari Ahi esta Osea tu incentivas a robar Claro pues hijo Lai desde el chongo No el no estaba El no estaba Por que? Se pone celoso Ah de verdad no Puede estar en el chongo Un show? Miguel tiene show mas tarde? Pongo show a las 12 Uno quinceañera Ya 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 no Nada de pintarse No no ver Campanazo Obvio Cuello Me haces recordar Me haces recordar A ese comercial de entel El emote insano Grasa Esa ñanga es de árabe original Este es el love Amigo 8000 Como se VTR El que ya El que es ¿Dónde? Si para que es de día Hay una chica que le envió 10.000 rosas ¿Cómo te da 10.000 rosas? Mano, tiene que construir una piscina ahí Tiene que construir una piscina en la tierra Ok, ¿qué es? Vamos a hacer un filtro Alhamdulillah, gracias Que haga su piscina también Lleva mucho ya Cerramos TikTok porque si nunca lo cierro Es una adicción A ver pues, productólogo Ah, lo busqué, ¿no? Porque tengo aquí en Google un productólogo Cualquiera que venga y viene mi historial Se crea que tengo algo mal Mano, en la India 8.000 viewers es normal ¿En serio? O sea que en la India 8.000 viewers puede ser un estancado Su estancado Mano, go lolcito Ya practicaste LOL Oye, aunque no lo quieran, he practicado LOL Pero porque he jugado con los chicos Y me he especializado en un héroe Pero no quiero jugar LOL ahorita Pero no te pases de pendejo No te pases de pendejo ¡Acá está! Si me lo mandó Mewi Mano y el Red Dead El Red Dead lo jugaremos algún día Ya te conozco Ya te conozco ¿Qué es esto? Le ganarías a esta streamer Tierly Maker A ver, a ver, a ver, a ver Le ganaría a esta streamer Yo le gano sin pedos Ella me madrea Empatamos No la golpearía Yora antes de golpear Reservado para Vicky, Capri y Nubia Bueno, la verdad es que todos deberían ir acá, pues, ¿no? No la golpearía Porque yo creo que a las mujeres No se les toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Yo creo que se tiene que respetar a todas las damas Son buenas damas todas Y, este... Yo creo que con él empatamos A ver, de nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo Evitando la funa Uy, espérate, tengo que quitar todo Vale, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Primero, ¿qué? ¿Este Vicky? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa foto? Al fin hablas como una persona normal A ver Voy a poner acá Lo hago mierda Ella me mata No, para, tiene que ser aquí A ver Ella me mata Este Pelea Reñida A ver Pelea Pelea Reñida Entonces tenemos cuatro, ¿vale? Tenemos primero a Bueno, ama Al moño Es que no lo tengo, creo Lo quité, ¿no? Puta, lo quité, güey Ama Está practicando Para PVP O sea, para La velada Así que, algo Yo creo que, de verdad Cuando vi La pelea de Ari Vi que los putazos que tiraba Estaban poderosos Yo creo Que, si me llega a conectar uno de esos F Mi cráneo, directamente Eh, así que O sea, porque son hermanas Son muy parecidas Y si practican Mami, yo creo que Yo creo Que Le puedo empatar Yo creo que Nos tiramos un puñete Cada uno Y nos sentamos Los dos Yo creo que lo podemos empatar Ok Ella es Ari Ella es Ari Porque Ari me mata, eh Ari probablemente me mate Ella es Ari, ¿no? Es que No, con este pelo no parece Ari, güey ¿Quién es ella? Mano, ama, te mata De verdad Mano, ponte el moño para que no te funen Pero tú Espameas Ella no De verdad Eh, ni idea ¿Es Ari? Bueno, si es Ari Me mata Alana Está madre Yo creo que también me mata, huevón Es que No, mami Está Está entrenando O sea, está entrenando Desde antes de la velada O sea, ella nació con Músculo Así que cagué un poco, eh Bueno, yo creo que ella no me mata Con Yuli A Yuli A Yuli Pues no ¿Cuánta fuerza puede tener Yuli realmente? Ah, yo creo que una pelea reñida con Yuli Podría tener, eh O sea, reñida Eh, gano como que Con la justa, ¿no? Yo creo que la puedo noquear Si llevo a hacerle un atrapadoso O sea, de acá no sale directamente Pero El problema es este Claro Eh, atraparla, ¿no? Un atrapadoso Valió verga Pero si no Si no es probable Que me haga mierda a mí ¿Ella quién es? Ella es este... ¿Cómo se llama? Perlita Perlita ¿Alana es de 1,55? Sí, no mames Pero tiene músculo, weón Tiene músculo ¿Cómo se llama? Gemita Perlita Gemita Oye, pues Gemita Yo con todo respeto Yo creo que la hago mierda, eh Porque no la veo con mucha contextura De que, o sea, un puñete No sé si me duele No sé si me dolería También te digo Vi pocos streams Donde sale ella realmente Entonces, de repente Mames, no, no tengo No tengo muy claro Cómo, cómo sería Perlita Perlita Que distingue también Creo que la hago mierda Yo Llego, este Un buen golpe Y ya está Yo creo que ni siquiera pueden llegar a tocar Con todo respeto Desde luego Para ella Si es Ari ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Nadie Nadie mi abuelo, mano Nadie mi abuelo, mano Nadie mi abuelo, dice A ver ¿Quién es ella? Para Mientras que me dicen Eh Bueno, mi Mictia Es que a Mictia Si la he visto en persona A Mictia si la he visto en persona Está bien chiquita Y Y Bueno Eh No sé yo No me desvinculo de este canal Y repudio las P Está bien chiquita Pero Eh Bueno Bueno Yo creo que un pvp Entre Mictia Y yo FBB ANSI Más de lo mismo Casi casi miden lo mismo Y Yo creo que Conectarme un golpe No podrían Y mira que Yo ¿Ella quién es? Mira voy a sacarlos por la cara Por la cara Realmente ella también se va acá Se ve muy Como chiquita Muy tierna Como que no Un puñete de allá ¿Qué me puede hacer? A ver Siguiente Uy aquí venimos Aquí venimos lo Complicado eh Probablemente 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 me mate Probablemente me haga mierda Aquí si Tengo miedo Mano Es que si es verdad También soy un sedentario Mira creo que ella me mata Ella me mata Bueno por obvias razones Nyxaster Nyxaster está Es que sabes que cosa Ella es Nyxaster no? No mira Sabes que cosa El problema es que Antes de Empezar a entrenar Este Eh Ha visto su bracito Mano tranquilo V Su bracito Será muy delgadito Huevón Hasta me da miedo No la agarren fuerte Se me va a romper Se va a romper huevón Entonces No se que tanto ha podido cambiar Hasta como Olivia la conocía Y yo La hago mierda Pero si ahora entreno Bueno ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué es? Tiene que ser Nubia Eh Caprio Bueno Acá está Vicky No la puedo mover Supongo Me deslindo completamente de todo lo que diga Capri Y no ¿Quién hizo esto? ¿Y por qué le ponen la foto hecha mierda? Del DNI Pero hace 10 años Me tendré que meter a ayudar mano Si le hacemos 2V1 Ninguna nos gana cara con lengua de dinero Cara con lengua de dinero Es verdad 2V1 ya complicado 2V1 complicado Ella Su cara me suena Es paracetamor Es paracetamor gente Porque si es así Es una Ex luchadora De este Paracetamor Si vale no Ella yo creo que Reñido eh Como que de repente ya no está en buena forma Porque ya pasó la bailada Pero a alguno Algo le queda A las enseñanzas le quedan Nia 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 yo creo que No sé si la he visto en persona alguna vez No recuerdo Yo creo que no Yo No sé por qué Por la voz Se me viene una Una Este ¿Cómo es? Una chica como que Muy tierna Muy chiquita Entonces por la voz Yo creo que no me podría ganar realmente Ahora Ya en persona Es un titán De repente me hace mierda Pero no sé Ella me mató Después ¿Ella quién es? Yo creo que a ella empatamos eh Porque bueno No la veo tampoco tan pequeñita No sé quién es Pero es que Yo pensé que era ari Pero ari es a ella ¿no? O ella quién es? Mami ya no creo que hayan puesto dos veces ari Eh Eh Mikuki A Mikuki también la he visto en persona Yo creo que empatamos también eh Es que No sé Eh Yo creo que de una patada me sienta En Mikuki Así que tendría que esquivar una patada Si llega a dar una patada Yo creo que me sienta Complicado va a ser Así que Tengo miedo 200 subs y las peleas en IRL Se viene Ella es Patty ¿verdad? No me estaré webeando F Patty Lo siento Pero es que se ve muy como tiernita Como para Sacarnos la mierda creo yo eh Ustedes son unos malpensados A ver ¿Ella es Patty? No sé quién era Era Patty Dime que sí Porque si no ahora quedé como una imberbe Vale Tenemos a Ren 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 Eh Yo creo que empatamos con Ren también eh No sé yo Yo creo que la veo como más competitiva Como que Yo creo que sí le pondría a los mamazos Así como que ella de repente Levanta la mano y se agachan Ella ¿Qué pasó? Esta madre Así que tengo miedo Tengo miedo Mame River me hace mierda eh Eso ni lo preguntan River me hace mierda Ni le voy a preguntar Ella es la olera creo ¿no? Es que te digo La saco a todas prácticamente de cara Pasa que no recuerdo muy bien los nombres o que hacen exactamente Pero la saco a todas Eh Yo creo que ella también la hago Bueno si es la olera Mucha resistencia no puede poner Este Mayichi Mayichi Es que yo no he visto mucho a Mayichi Pero he visto un clip donde rompe todo cuando estaba jugando Pokémon Así que Veo un poco De Eh Veo un poco ahí de violencia en ella Creo que Va a ser una pelea reñida Como a Mayichi Puede ser eh Mano te gustan las funadas Malta Pals X de S a J Ah para Ella estuvo En la velada también No pues sí Pelea reñida O hasta me mata weón Yo creo que pelea reñida en todo caso Amar y la asesino weón Con el meñique Y el otro atado atrás Te hace mierda Eh Mayichi sí probablemente entonces eh A ver Ella ¿Quién era ella? La saco pero es que no O sea saco su cara pero es que no sé cómo se llama Star Yuki Star Yuki es un No sé es como muy Muy muñequita O sea no hay manera que me haga pelea Lo siento Pero la siento yo Lo siento pero yo la siento Un putazo y ya Y ya Mayichi no hizo ¿Qué cosa? Es Susi Rocks Susi Rocks La saco de la cara porque no sé qué hace gente Pero sea quien sea le hago mierda A ver Después tenemos ¿Este es Meika? ¿Este es Meika? Miranda Ibáñez No hay una categoría No quiero golpear Pero bueno ya que me ponen La mato La mato No que no quería Ya que me ponen La mato Ella es Meika Sí Ona es Vtuber FBB Capri Yo creo que con Capri Tendríamos una pelea Unos greñazos Unos greñazos duros Intercambio de palabras Y también de golpes Porque Sí yo creo que Un puñete de ella dolería Una cachetada más que nada dolería Puede ser Tengo miedo La chica que acabamos de ver en tiktok Eh Yo creo que empatamos eh Se ve como que más o menos Le hace un poco de deporte y así Era Aroyit Ay la puta madre Ella es Aroyit Entonces la hago mierda No mentira No no sé no sé Para no está Capri Ah Capri está acá no Mami si se parece Acá se parece No me llame el loco pero Mira ya ves Este es su cara normal Este es el zoom Yo de lejos Yo cuando me ven Ya vienen de cerca Y a Selin No hay a cada categoría Este En vez de golpear Eh Invitar a cenar Le da un sim Para no 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 quiero este Bueno Uff no hay no quiero No hay a las damas no se le toca Ni con el pétalo Ni con el pétalo de una rosa No hay categoría de esas Bueno la verdad tendría que hacer mierda Ah para también está entrenando Es que la bici es bien chiquita weón Es bien chiquita Selin Bueno así quedaría mi tier list Le ganarías a este streamer Pero gente estamos Obviamente A todos lo han sacado mucho de contexto Lo que estamos haciendo acá Y es que estamos hablando Un pvp en Tekken En un jueguito de peleas La gente lo toma muy a mal Yo estoy pensando en Tekken En todo el tiempo En Tekken el 8 Así que para los enfermos Lo que pasa en Kik se queda en Kik escuchando Mano el brazo de Meika es tu pierna V solo diré El brazo de Meika es mi pierna ¿Cómo? Estaba maciza Es que yo nunca la he visto Es VTuber Es lo único que tengo Entonces si es VTuber ¿Qué puedo hacer? Bueno la pongo en empatamos En todo caso no En pelea reñida Ahí fue Ah ya dice Bueno O sea Yo estoy pensando en Tekken En el Tekken 8 Una pelea ahí Yo creo que así queda La gano Bueno a ver Si tengo que Si tengo ya que ponerlos Ponerlas a ellas también Vicky Yo creo que con todo respeto a Vicky la siento A Capri La pongo en pelea reñida Y a Nubia También la siento No pero si está bien chiquita ¿Cuánto mide Nubia? ¿Cuánto mide Vicky y Nubia? Que yo siempre están bien chiquitas Y eso que yo no soy alto Súbelo a X A ver hermano Súbelo a Twitter A ver a ver Lo súbelo a Twitter Pero esto lo voy a poner acá Para que no se vea nada vacío Lo vamos a subir así Ah bueno voy a poner el Dear List Ahí espérate Más cagado Detente Goku Detente Goku Pero que ustedes son unos malpensados Yo estaba pensando en un Tekken Un Mortal Kombat Lo que jugamos hoy a con Loco por ejemplo Y ustedes son Los malpensados aquí Detente MJ Se viene Funa parte 2 Dale mano por el show Se le viene triple chamba a Meguiz Se volvió loco Vamos a alistar Una este ¿Cómo es? Que huevada Escriber me salió A ver espérate Mano esto puede ser un antes y un después A ver Dear List Carreo Funa Le ganaría este streamer Mano vengo del futuro Esto salió mal Así Así quedó mi lista Streamar en ascendencia Y voy a poner lengüita afuera Me desvinculo de este streamer ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lengüita afuera? ¿Dónde está? Así quedó mi lista Más cagado Mano no lo hagas Te lo pido Pero no tiene nada de malo ¿No? No tiene nada de hecho Es parte de la Es parte de De la igualdad Hay que tratar también Hay que hacer de hecho una de hombres Hay una de hombres por ahí Es parte de la igualdad ¿Por qué no haría yo un tier list también de mujeres? Por fin haces una buena tier list ¿Qué es esto? Con esta nos vamos pa'l cielo mano a por el mil Pasen otro, pasen otro Mano de hombres todos te matan Lo peor es que sí Si hay mujeres que me matan De hombres todos pasen mierda O sea ¿A quién le puedo ganar yo? Complicado no se viene nadie a la mente Otro de trabas No, no Lo peor es que no hay tantos ¿No? ¿Cuántos trabas hay? Conozco dos, tres nomás Y papitas Papitas no estuvo Pero papitas también la siento creo Mano ¿Cuánto nos echamos? Sin miedo Uy ya está molesto de que no le pago Está molesto de que no le pagué Mano le ganas a Moyor ¿Quién es Moyor? Si es quien creo que pienso Ah no, me salió un Me salió un carro Le ganas a Brianate No, gente Mano, go forna la nueva CISO Uy pero me lo han dicho que está horrenda Voy a empezar a descargar Es que amigo son 68 GB No te pases de pendejo Son muchos GB No creo que descargue hoy Ya lo probaré mañana supongo Voy a En esta cita banqueo pavo Le ganas a Manolito Manolito es el... El chibolito, ¿no? El chibolito ¿Qué edad tiene? Es que en todos los comentarios Que dentro de esos tiktoks sale Este men es tremendo No, a ese lado son tremendos A ese lado son tremendos Aquí está, aquí está, este es No le voy a nada Este aún es Aquí está Acá está el muñeco Acá está el muñeco Acá está el muñeco Acá está el muñeco A los que le ganarías Peleando Versión... Ay, puta, lo cerré Versión 3 A la verga A los que le ganaría peleando Si, es un copio